¡Suscríbete al canal! 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 nada, junto con Tanane Tanane, pues muy bien, Tanane a tomar por culo Tanane vale, estos dos los descartamos, porque esto ni se vende ni nada, yo en la puta vida utilicé muñecos de esos y vamos con las recompensas del FUT MOTHERFUCKING CHAMPIONS vamos a ver que me das por aquí vamos a ver, FUT CHAMPIONS, dame ahí, dame ahí give me money, vale, ahí lo veis chicos, jornada de FUT CHAMPIONS plata 2, uy, como que plata 2, pero pero, pero, si había entrado en oro ay, 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 ojo que me acaba de tongar esto cosa final, me parece ah, vale, 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 vale era la recompensa mensual de plata 2 por los diferentes por los diferentes digamos, según fuiste quedando todas las semanas, te hace una media, digamos yo hubo semanas que incluso no lo jugué, con lo cual supongo que por eso me bajó, porque ya os digo, hice oro 2, oro 3 un plata 1 y un oro, sí, creo que fueron así o igual uno no lo jugué, bueno, no lo sé no pasa nada, plata 2 no es bien de cine, vale jornada de FUT CHAMPIONS, dos mega sobre, un sobre de jugadores únicos y 30.000 monedas perfecto, vamos aquí con Toltinglao, recogemos la pasta y tenemos aquí la tienda, chicos, vamos a ver que nos dan por aquí con los sobres y demás ah, bueno, tenemos un sobre de FUT CHAMPIONS de plata también que es el que nos dio, pues, digamos ah, vale, una versión exclusiva de FUT CHAMPIONS garantizada de un jugador del equipo de la semana de octubre, ojo bueno, pues vamos a abrir esto, a ver que nos da, venga ahí está, la recompensa mensual uy, 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 qué guapo rojo y blanco uy, qué bien uy, qué bien uy, qué bien, la carta ahí muy guapa el jugador vale y una puta mierda más cielo, 80 de defensa, 80 de físico pero oye, ni tan mal, tú la carta está muy guapa, chicos la carta está muy bonita me parece a mí, sí el jugador es intransferible con lo cual, bueno, más cielo pues para el club, ala, venga está bien, está bien, ahí la recompensa la verdad que bien y ahora vamos a abrir esto, chicos sobre de 12 artículos de sobre de jugadores únicos contiene 12 artículos todos ellos jugadores de oro todos únicos o sea, y un sobre de 50k, si no me equivoco y luego 2 megasobras o sea, que ni tan mal, ¿no? con más precios reunidos en un mismo sobre contiene 12 artículos todos ellos jugadores de oro y todos únicos vale, pues entonces vamos a empezar por los megasobras y a ver qué nos toca madre que me parió y estamos abriendo bastantes cosines bueno, aquí básicamente nada ya empezamos con un lado un Van Persie, si no me equivoco vale, tenemos un Van Persie bueno, Robin bueno, Robin, amigo bueno, Bernat, Gorkuf Montolivo, Sánchez Diaby y luego ya, bueno entramos con el Esparrago Crouch por Dios, Esparrago la madre que lo parió Grugic bueno, tenemos un entrenador de la Premier la 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 mierda, mierda, mierda Van Persie y Jairo bueno, pues oye ye lo que hay ye lo que hay, máquina tenemos un Van Persie que se va para el mercado pero cosa fina y tenemos un Jairo que, pues exactamente lo mismo venga y el balón este pues ha tomado por culo vamos con el otro un mega sobre vamos chicos a ver si nos sale algo joder, que no nos está saliendo nada pues aquí va a ser que tampoco nos va a salir nada chileno bueno, Gary Medel Gary Medel 83 de media el Pitbull eh, vale Medel Burki Okore Okaka Wilson con 91 de ritmo y contratos aquí a fuego recuperadores de de forma física que nos vienen guay para los FUT Champions y nada y nada pues Gentner bueno, estos hay que mandarlos todos a tomar por Shaku Gentner 55 de ritmo tío, pero macho si es que ni te mueves Christensen en la máquina a ver si te compra alguien hostia el mítico Cardozo con 32 de ritmo delantero centro la hostia y Aoyama 59 de ritmo si es que esta gente ni se mueve por el campo macho madre que lo parió bueno, va sobre de jugadores únicos ojo, sí, sí, sí ojo, yo, 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 yo y tenemos Mustache la madre que te murió 76 de medio joder Dios ¿dónde vamos con esto? ¿dónde vamos con esto? joder ah, que full tronco bueno, nos toca un Mustache bah bah es que te diga, tío yo como esto de que te dejo un poco así de buen sabor pero ah Draxler, Dani Kier López o sea, digo López Diabate Navas Nian izquierdo Maicon Okore y Sánchez otra joa si es que estos dos acaban de salirnos en el sobra anterior joder es que me cago en tu puta madre bueno, Ladley está bien tenemos un Mustache ahí pero muy full muy full es que hielo que hay o sea, hielo que hay vamos a poner en venta a Okore y vamos a poner en venta a Sánchez ¿vale? hielo que hay, hermano hielo que hay hielo que hay que full, tío bueno, chicos pues hasta aquí el back opening ya visteis lo que nos dio de recompensa mensual de recompensa del fin de semana se viene un equipín con Lukaku y tal ahí de review de los weekly review y nada pues lo dicho como siempre muchísimas gracias por ver el vídeo espero que revientes el botón de like espero que te suscribas que comentes aquí abajo que te tocó a ti en qué división quedaste lo que te apetezca y sobre todo recordaros eso que os suscribáis aquí en Futbi y que me sigáis en Twitter porque ahí donde se mueve toda la salsa joder donde está todo todo tinglao ahí si es que utilizo más Twitter que lo demás o sea que Twitter ahí joder a tope nada chicos aquí con el capo con el capo cononieri vamos a apodar así a verlo a capo cononieri nos vemos en próximos vídeos un abrazo chao hermano chau